Durante el Pleno, Fuerza Popular volvió a reclamarle al Presidente del Congreso por la conformación del Consejo Directivo. Solicitamos que se proceda a votar la presente cuestión de orden en la que se respete la proporcionalidad en los integrantes del Consejo Directivo, aplicándose el redondeo propuesto por la Oficialidad Mayor del Congreso y en donde la distribución se realice con 24 miembros, respetando la proporción decimal. Señores congresistas, no hay nada en debate. No simplemente saltársela por encima y seguir adoptando posiciones dictatoriales acá en el Congreso. Congresista Oliva, puede usted iniciar la sustentación del dictamen que tanto está esperando el país. Ante el caso omiso del Presidente, la congresista Luz Salgado volvió a emitir su reclamo, pero el Presidente aseguró que la Junta de Portavoces ya llegó a un acuerdo. La Junta de Portavoces no autoriza modificar el cuadro del Consejo Directivo ni de comisiones, es el Consejo Directivo. Estamos dejando en claro que se están violando las normas. Minutos después, congresistas de todas las bancadas denunciaron un boicot por parte de Fuerza Popular y el APRA debido a que no asistieron a la sesión del Consejo Directivo, donde se debatiría la recomposición de comisiones. La sesión no se llevó a cabo por falta de quórum. La ausencia del APRA y la ausencia de Fuerza Popular está pretendiendo romper el cuórum del Consejo Directivo. Y esas bancadas, lamentablemente, nos están dando un mal ejemplo a este país de que nuevamente, en base a sus cálculos, a su supuesto conocimiento del trabajo bajo la mesa, están tratando de evitar un buen funcionamiento del Parlamento. Yo creo que los integrantes de la mesa directiva que lo acompañan merecen que se les presente una moción de censura. Bancadas como la de Unidos por la República anunciaron la presentación de una moción de censura contra los vicepresidentes Leila Chihuán y Segundo Tapia por no asistir. Cabe señalar que la vicepresidenta Jenny Vilcatoma aseguró que su ausencia fue por motivos de una emergencia familiar. El presidente del Congreso la instó a acudir este miércoles a las 8 y 30 de la mañana a la sesión del Consejo. Yo lamento que quienes representan a todos los congresistas en el Congreso se sometan a consignas partidarias. Si mañana no viene la vicepresidenta o los demás también, a pesar de la invocación que ha realizado usted, ¿se va a aplicar la moción de censura a los vicepresidentes? Bueno, los congresistas han anunciado, ellos dentro de sus facultades, está presentar estas mociones de censura. Si esto es así, yo estoy la obligación de darle trámite. Esperemos que esto no sea necesario y esperemos que mañana a 8 y 30 de la mañana puedan estar aquí los vicepresidentes para dar coro. El congresista de Fuerza Popular, Mario Mantilla, negó que se trate de un boicot, mientras que Jorge del Castillo de Lapra dijo desconocer la ausencia de Mauricio Mulder en el Consejo Directivo. Yo no lo considero boicot, más bien yo llamo a la reflexión al presidente del Congreso y a nuestros colegas parlamentarios para que respeten el reglamento. O sea, ellos están incurriendo en actos arbitrarios. No lo sé, no lo sé. Yo estaba trabajando en mi oficina, no estoy atento a ese tema. Pero ahora que usted se enteraba... No lo sé, señorita. La verdad es que no lo sé. Mauricio Mulder es el titular. Habría que preguntarle a él. No lo he visto. Voy a poner la decisión después de eso.